Luna liberdiana Luna para mar Misteriosas noches Que embriagan de amor Es un paraíso Que el Creador nos dio De mujeres bellas Que saben amar Luna liberdiana Luna para mar Yo bajo su manto Lloro de placer Y en noches calladas Cuando todo duerme Luna liberdiana Yo velo por ti Luna, luna, luna Liberiana Luna, luna, luna el Luna, luna, luna days